y hoy les voy a enseñar aquí en esta parte del vídeo de cómo colocar un switch universal de carro aquí como pueden ver vamos a usar el multímetro voy a poner aquí el multímetro acá atrás voy a ponerlo acá, voy a poner en continuidad les explico cómo trabaja esto, esto trabaja así por lo menos lo primero aquí, la corriente que viene de la batería vamos a enfocar, vamos a acercar la corriente que viene de la batería o de afuera, se conecta donde dice AM AM es donde vamos a recibir la corriente que viene de la batería hasta acá después tenemos IG que es la corriente que en este caso de la fusilera se la vamos a poner a los circuitos que no pueden perder corriente al momento de dar start por decirte aquí ponemos el encendido, lo que es el encendido, la bobina y muchos circuitos del carro que no pueden al tú al start perder energía y ya le voy a explicar con el multímetro por qué este ACC es otro circuito por decirle la corriente entra aquí, al tú pasa el switch pasa corriente AIG, AIG y ACC pero al tú darle start aquí sigue habiendo corriente de 12 voltios pero aquí no al tú gira la llave para el start al prender el carro ya cuando prende que tú devuelve la llave al start aquí vuelve otra vez la corriente la corriente vuelve otra vez aquí entonces este circuito se usa más que todo en los carros para el alternador por qué yo lo uso, bueno, yo lo uso para el alternador por qué porque aquí me prende el encendido que es la bobina y los demás circuitos del carro entonces qué pasa si yo conecto el cable que le da energía al alternador que energiza el alternador para que empiece a cargar yo lo conecto aquí con el encendido ese cable que energiza el alternador cuando él prende se energiza y al yo quitar el switch va a quedar retornando el alternador para acá corriente y el carro no me va a apagar, va a quedar prendido así yo le quité el switch, no va a apagar porque el alternador sigue mandando corriente a la galleta y a la galleta, al encendido, a la bobina y sigue prendido también puede ser, pero sin la corriente de la batería entonces ahí me puede dañar también el encendido entonces este pasa corriente de aquí a aquí y de aquí a acá pero son dos circuitos diferentes al yo quitar el switch se aísla este de este y apaga el vehículo eso es por ese lado este AMG al tú darle start al tú darle pasar el switch activa estos dos pero no activa este cuando uno gira el switch que es para que el arranque del motor gire pasa corriente de aquí a acá gira el motor prende el vehículo y cuando tú quitas la diáloga otra vez que la devuelve deja de mandar energía o sea repasamos corriente de batería el cable que va hacia el start hacia el automático del arranque para que gire el motor los circuitos encendido cigarrera todo lo que uno conecte aquí y aquí yo conecto siempre el alternador lo que es la corriente del alternador para no tener problemas así que un ejemplo más claro es aquí se los explico este sería este circuito aquí lo vamos a poner el switch aquí o sea esto que yo le estoy haciendo el cableado a un carro entonces repasemos repasemos el INIG este IG sería este circuito que me activa varios circuitos por lo menos el encendido la bobina el limpia parabrisas todo este es uno este ACC sería este rojo que nada más me va voy a poner un fusible para el alternador este blanco sería el start y este no va ahí porque este lo vamos a poner que venga directamente el cable de la batería que va aquí también vaya para acá para que estos siempre queden con energía para circuitos como la luz de freno la luz de emergencia que siempre tienen que así no tenga el switch pasado tiene que funcionar vamos a dejar para este entonces con el multímetro que voy a explicar aquí voy a explicar la función de lo que estoy explicando para que lo entiendan como quien dice con un dibujito entonces aquí vamos a poner IG ahí está pasado quitamos el switch ahí tenemos el switch cerrado el switch cerrado aquí para acá es una función aquí está apagado aquí está prendido para todo el circuito y aquí uno le da start entonces aquí lo devolvemos entonces vamos a poner aquí en AM y G pasamos al switch ahí prende como puede escuchar el multímetro suena y ahí yo al start no se corta no se corta el switch ahora que pasaría si yo pongo ese cable en AC AC lo pongo en AC está prendido mientras el switch está aquí está prendido por el yo al start el corta o sea en ese pequeño instante que yo le doy a la llave el alternador no va a recibir corriente después que él devuelve el alternador me queda con la corriente entonces aquí en ST que es start que es el que el que mueve el arranque del motor al yo de aquí me va a girar el motor y al yo de volver se quita entonces eso es todo mis amigos en esta parte de como poner la switchera de la llave 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 de la llave